La cita es en el 3080 East Florence Avenue en la clínica de Sean Floss. Volvemos a estudio. Perfecto, Ceci, muchas gracias. Rápidamente regresamos ahora a Tu Vida Digital. Y ahora nos está hablando un poco más de cámaras de video digitales, lo más reciente que ha sacado Sony. Vamos a ver a nuestro gafino cibernético. Así es, llegamos al último segmento de Tu Vida Digital. Y al presentarnos al equipo de Sony con los avances que están al filo de la tecnología. Si quieres mejor tecnología, no quieres gastar. Aquí esta cámara Sony Video HD-AX2000 Digital Procure Sober. Él tiene todo. La video cámara de Sony es plana nueva programación para grabar películas. Vengo conmigo hoy, el vocero de Sony, José López, aquí en el estudio. José, fue el gusto que estás aquí conmigo. Mucho gusto, mucho gusto. Estamos platicando de esta cámara que tiene una tecnología que se llama Cinematone. ¿Qué es Cinematone? Lo que pasa es que le va a brindar sus imágenes, su grabación, así como en las películas de Hollywood. Ahora sí no tiene que usar software, pero ahora ya está en lo que es la cámara. Sí, está integrada en la cámara. También a mí me gusta ver todo en Blu-ray. Yo sé que muchos quieren grabar en Blu-ray. ¿Tiene la capacidad de esta tecnología en esta cámara? Sí, tenemos ABC HD para que pueda usted grabar y editar su contenido a través de los discos de Blu-ray. Hablando del costo de esta cámara, muchos creen que tal vez es muy, muy cara y no es alimento de su función. ¿Qué tanto cuesta una cámara de este tipo de cámara? Esta cámara está a 3,400 dólares. Ah, porque normalmente estas cámaras cuestan casi 10,000 o más de tipo de cámara. Sí, pero con la tecnología que incorporamos es un buen modo para que usted pueda grabar así como un profesional. Sí, lo que me fascina mucho es que todo está automizado en esta cámara y también tiene la habilidad de ser un poquito más manual si uno gusta, ¿verdad? Sí, se puede ser manual. Usted puede hacer todos los ajustes adecuados para personalizar su cámara. Yo soy Latino Sabre Gal y estas son mis recomendaciones a las cámaras digitales y de video. Envíame sus preguntas y sugerencias a tuvidadigital.com. Regresamos al estudio. Que pase un buen fin de semana. Perfecto. José, muchísimas gracias por todos los consejos de esta mañana. Ahora, en otras cosas, hay rumores de que el padre Alberto será padre. Así lo dio a conocer la reportera Marta...